3.44 minutos, ya vive el Papa Francisco. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Por Dios. Gabriel Castro, Superintendente de Valores, está por acá con nosotros. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias a ustedes. Hubo un encuentro hace unos días con datos muy interesantes sobre la operación de la Superintendencia, pero sobre todo de inversión y de posibilidad de instrumentos financieros para apoyar obras de infraestructura y generación de empleo, que sería bueno ver eso en detalle, dándole buenas tardes a Gabriel Castro, en este sol de la tarde. Bueno, primero reiterar las gracias por la invitación. Y ciertamente la República Dominicana hoy cuenta con un mercado de capitales o de valores que hace un par de décadas no tenía, donde obviamente se canalizan una cantidad enorme de recursos, comenzando por los fondos de pensiones, que pueden evidentemente o están ayudando o coayudando a que haya una interacción con sectores productivos. Y hoy día están dadas todas las condiciones porque tenemos un marco normativo robusto, de última generación. Tenemos también los recursos. Yo recuerdo que lo decía en el encuentro con un periodista que en los años 70, 80, cuando estaba de moda la CEPAL, la Comisión Económica Panamericana, que se decía que en estos países no se producía el ahorro suficiente para financiar las inversiones que estos países necesitaban. Hoy día ya nosotros tenemos unos ahorros sumamente importantes que están disponibles para financiar el desarrollo del país. Y obviamente la infraestructura es la base del desarrollo de cualquier sociedad. Daba unos datos también en ese conversatorio sobre unos parámetros que son impactantes. América Latina invertía en los años 80 y 90 el 3.2% del PIB en infraestructura. O sea, llámese acueductos, llámese escuelas, hospitales, carreteras, puertos, aeropuertos. Y los países asiáticos invertían en el 2.7%. O sea, América Latina invertía más. Más que los países asiáticos. Hoy día los países asiáticos invierten alrededor del 6% y América Latina el 2.8%. Entonces, no en vano vemos el desarrollo exponencial que están teniendo los países asiáticos versus América Latina. Entonces, en el caso de la República Dominicana, nosotros estamos invertiendo alrededor del 2.4% del PIB en infraestructura. O sea, tenemos una brecha bastante amplia. El Banco Mundial recomienda por lo menos un mínimo de un 5.5% del PIB. Y obviamente esa brecha solamente puede ser llenada en este momento por inversión privada o público-privada a través del mercado de capitales. Que es la única fuente que tenemos a mano. Y concluyo esta parte con esto. Esto no es un caso nuevo en América Latina. Por ejemplo, vemos el caso de Chile, Colombia, Perú, México, entre otros. Donde hay una gran participación a través del mercado de capital en la financiación de inversión en infraestructura. Por ejemplo, yo recuerdo que yo estuve en Colombia a final del año 12 y el presidente Santos en esos días había anunciado que para los siguientes cuatro años de su ejercicio se iba a invertir 25 mil millones de dólares en infraestructura. La presidente Bachelet anunció en el 16 la inversión de unos 28 mil millones de dólares en infraestructura. Y el nuevo presidente de Chile, Piñera, anunció para un programa de 10 años de 100 mil millones de dólares. Entonces la República Dominicana yo entiendo que tiene su gran oportunidad a través del mercado de capitales de poder financiar esas obras que van a ser el soporte fundamental del desarrollo importante del país. Gabriel, usted hace toda esta descripción. Los entendidos en la materia la entienden a la perfección. Pero aunque el común de la gente no invierte en el mercado de valores porque no es su nivel, sí hay un segmento importante de la población que quiere saber qué significa y cómo se hace una inversión en el mercado de valores y qué le representa al individuo o a la empresa o al holding esa inversión. Sí, es muy sencillo. De hecho nosotros hemos estado, aunque de manera limitada, con una campaña publicitaria indicando o anunciándole al país que hay un mercado de valores y que la gente puede invertir. Es muy sencillo hacerlo o se hace a través de un puesto de bolsa o a través de una mitad de fondo. Se apertura una cuenta de corretaje o se compra una cuota de inversión en un fondo y con eso se comienza a participar en el mercado. Es bueno señalarle al público en general que en el mercado de valores los intereses que reciben los inversionistas o los ahorrantes es mucho mayor que la tasa pasiva bancaria que se paga. Que lo certificado. Que lo certificado. Normalmente esto anda entre un 60% a un 80% superior a la que paga un banco. Casi el doble. Entonces, por otro lado es bueno señalar que al día de hoy nosotros tenemos alrededor entre empresas, entre personas físicas y jurídicas, alrededor de 100.000 personas participando en el mercado de valores en el país. O sea, estamos hablando aproximadamente... Personas o empresas. Entre las dos. ¿Pero puede conocerse? ¿Vonto? ¿Hay un mínimo, un máximo? ¿El monto de inversión? ¿El mínimo puede ser hasta de 1.000 pesos? No, pero el monto de comercial. ¿El monto de comercial? ¿El monto de... El monto de... El capital total. Acumulado. Yo le voy a dar unos datos que a veces... Yo justamente también ya tuve una reunión con el señor presidente de la República. Lo puedo decir hoy aquí. El presidente me decía que a raíz de la que él vio la publicación de los diarios del conversatorio, él me decía algo, pero esto hay que publicitarlo más. Además, inclusive, me dijo que lo iba a anunciar y que lo va, en su rendición de memoria, lo va a establecer. Porque en verdad, el mercado del país ha ido creciendo de manera exponencial. Yo le voy a dar unos datos. Por ejemplo, las transacciones globales. Recuerden que con un título, un instrumento puede dar... Puede ser vendido en cantidad de veces en un mercado. Correcto. El año pasado nosotros cerramos con unos 45.000 millones de dólares acumulados. Y este año andaremos por unos 52.000 al cierre. Estamos hablando de un 70% del PIB del país. Y la custodia, que son los títulos que se custodian y se guardan y se liquidan, que en una entidad que se llama Cebalón, que es el Depósito Centralizado de Valores, nosotros tenemos custodiado en este momento 1.2 trillones de pesos. Estamos hablando una vez y media del presupuesto del país. ¡Qué macho! Entonces, si nosotros como estamos... Es como la seguridad... Exacto, eso es donde se custodian esos bancos. Esa es la garantía. Sí, entonces, es bueno señalar que, por ejemplo, los fondos de pensiones, lo que yo señalaba en el conversatorio, tienen hoy día alrededor de unos 11.000 millones de dólares. Hay una parte, claro, de esta cantidad de recursos que está ya invertida, instrumentos del Banco Central y de Hacienda. Sin embargo, cuando usted suma lo de los fondos de pensiones, lo que tienen los bancos comerciales disponibles, las reservas de las compañías de segura, lo que tienen los puestos de bolsa, los fideicomisos, las administradoras de fondos y otros, estamos hablando de más de 20.000 millones de pesos, disponibles... De dólares, perdón. Disponibles para la inversión en el país. Y eso nunca... Eso es un billón de pesos. Entonces, ese dinero... ¿Cómo se invierte? Se reinvierte, vamos a llamarlo así. Bueno. Hay un protocolo para eso. Así es. Y esto se puede, y esto no se puede. Mire, la... Claro, porque nosotros tenemos un filtro, unas normas. Recuerden que los mercados de valores, a diferencia del bancario, funcionan en términos de confianza. Sí, eso es. Y de información. O sea, no hay ninguna garantía. Por ejemplo, si una empresa va a la superintendencia y dice, mire, yo quiero invertir un instrumento de deuda para captar recursos, para capital de trabajo, evaluamos su situación financiera, su calificación de riesgo, y le damos, obviamente, la aprobación. Pero al final del día, el inversionista que toma en cuenta, si invierte o no. Nosotros no podemos decirle a las personas que inviertan, sino si le damos la información oportuna, veraz y adecuada para que pueda tomar su mejor decisión. Afortunadamente, nosotros no hemos tenido ningún inconveniente que tratemos de un otro mercado. Ha sido un mercado sano, tenemos unas normativas. Hubo un solo caso. Hubo un solo caso. Y creo que fue resuelto satisfactoriamente. Bueno, fue antes, digo, no lo resolvimos nosotros, la llegada nuestra, como al año de estar ahí. Ciertamente, sí. Porque el problema no fue que la empresa no tuviera los activos necesarios, sino que en un momento, fruto de la crisis financiera que se dio en el 2008, tenía los activos, pero no tenía la liquidez para afrontar. Y luego, entonces, ellos vendieron parte de esos bienes, y con eso se pagó a todo el mundo. Y hasta los intereses. Y hasta los abogados que tenían los... Ahí hay que resaltar el valor de la superintendencia en ese segmento. Ahora, don Gabriel... Se garantizó ese retorno. Y ahí mismo, Ángel, y discúlpame, hermano, que te interrumpa, esa ley, la gente cree que ahora que se habla con mayor fe a ciencia de la ley del mercado de valores, pero esa ley data del año 2000. Fue modificada recientemente. Sí. ¿Qué novedad trae esta ley? ¿Y cuál fue el artículo adiós? ¿En qué impacta para generar más confianza en el mundo de los valores dominicanos? Mire, lo primero es que, a partir de la crisis del 2008, todas las normativas, tanto bancarias como de valores en el mundo, cambiaron radicalmente. Porque, ciertamente, hubo una flexibilidad, diríamos, entre comillas, de los organismos reguladores a nivel mundial, que fueron muy lazos. O sea, entonces, no hubo la supervisión adecuada. Grispa. Exactamente. Entonces, eso... El señor Grispa. Eso ocasionó, obviamente, el tema aquel de las famosas hipotecas... Sí. ...que se fueron, y los derivados que a partir de esa hipoteca se hicieron, y generó la crisis. La burbuja. Ahora bien, nosotros, lo que hemos hecho en la nueva ley, hemos adaptado toda esa nueva normativa, que está enfocada en dos aspectos fundamentales. Número uno, en la protección al inversionista. Obligado. Y número dos, también, en la educación financiera, y la inclusión financiera. Que no la tenemos. Que no la teníamos anteriormente, hoy día la tenemos. Igualmente, la ley propende a tener un órgano regular mucho más fuerte, con mucho más capacidad regulatoria, y de imposición, también, de sanciones, que no teníamos anteriormente. La ley tiene la novedad, también, de que incluye a las pymes, que por primera vez... Esto es muy novedoso, porque en América Latina apenas hay cuatro jurisdicciones donde las pymes pueden participar directamente en el mercado de valores, y nosotros ya estamos estableciendo las partes reglamentarias para esos fines. Igualmente, esta ley, pues, establece una serie de sanciones muy severas para aquellas personas que incumplen las normativas, y todo eso va en adición o en fortalecimiento de los inversionistas. Gabriel, ¿cuál es el perfil del inversionista dominicano en bolsas de valores? Bueno, el principal, obviamente, diríamos, es la parte institucional, o sea, los inversionistas llamados institucionales, que son los bancos, los fondos de pensiones, la mitad de la hora de fondos, los puestos de bolsa, pero el público, digamos, participa, claro, claro. Inclusive, nosotros, cuando sale una emisión, nosotros tenemos un período que llamamos que es exclusivo para el pequeño inversionista. O sea, cuando... Bueno, ahora se van a emitir las primeras acciones que vamos a hablar un poco más de eso. Eso es lo que yo quería preguntar. Entonces, se le da un período de cuatro días al pequeño inversionista. O sea, que no compite con... ni con los fondos de pensiones para que ellos puedan acudir. Sí, claro. Y eso realmente ha hecho que muchos dominicanos... Por eso yo hablaba hoy día de la cifra de los 100.000 dominicanos entre personas físicas... Si crece la inversión, aumentan las posibilidades de rentabilidad de las personas que invierten en bolsas de valores. Bueno, la rentabilidad está... O no, necesariamente. ...garantizada, porque cuando... Recordemos que son instrumentos de deuda, básicamente. Entonces, si yo compro un bono de hacienda que me da el 10% o el 12%, eso está garantizado. ¿Eso es un cheque aportador? Así es. Así es. Ahora, don Gabriel, mire mi pregunta. Usted me va a perdonar. Pero yo percibí de esa rueda de prensa suya que desde la Bolsa de Valores Dominicana le han echado el ojo a los fondos de pensiones. Esa fue mi primera percepción. Y entonces, yo que soy un guachimán de los fondos de pensiones, no comparto bajo ninguna circunstancia que este ahorro del país tenga espacio. Primero, en este momento está prohibido. La ley no le permite a los fondos de pensiones incursionar en ese... No, no, no. Por el contrario. Ángel, si no... Si un mercado de valores no le genera a los fondos de pensiones la diversidad de instrumentos, ¿dónde se va a invertir eso? En Hacienda prácticamente lo están invertidos todos. Bueno, pero justamente lo que queremos es cambiar esa tendencia. Sí, pero... Lo que queremos es crearle la sociedad que hay riqueza con esos fondos. Realmente, pero... Y opciones. Eso no solamente se da en República Dominicana. En todos los países, por ejemplo, usted va a Chile, Colombia, Perú, en el caso de América Latina, y ve el gran desarrollo que esos países han alcanzado fruto de que esos fondos se invierten en esos proyectos de desarrollo del país. Primero, hay que modificar la ley. No, eso para nada. Hay que modificarla. No hay que modificarla. No hay que modificarla. Realmente, muy por el contrario, nosotros estamos compelidos a crearle esa diversidad de instrumentos para que los fondos puedan invertir. Sí, el país tiene que crear esa diversidad de instrumentos. Entonces, eso se hace a través de un mercado de valores. Pero valores. Claro. Pero, claro que sí. Eso se da en todos los países del mundo. Bueno, inclusive, Chile ha llegado tan lejos que ya casi el 60% de esos fondos está invertido hasta fuera de Chile porque han crecido de manera exponencial. A mí me gustaría que los fondos de pensiones pero que financien el desarrollo local. El tesoro norteamericano. Perfecto, pero que también que también financien el desarrollo local. Exacto, exacto. Lo que pasa es que nosotros estamos paralizados por malas experiencias. Sí. Estamos paralizados y decimos cada vez que hay un planteamiento de una posibilidad decimos, cuidado, pero van a pasar los años y no crece. Pero entonces, en lo que es seguro entonces no se hace el esfuerzo. Pero lo natural es justamente exceso. Vamos a comprar el 50% de Punta Catalina por el fondo de pensiones. Bueno, no lo pueden hacer. Ahí sí están seguros. Pero pueden generar mañana invertir en acueductos, invertir en una hidroeléctrica, invertir en una... Eso todo se genera flujo. Todo ese impacto de desarrollo. Disculpe. Y es más, es menos riesgoso que estén financiando al Estado que estén en una obra de... El Estado no es rentable. Pero Pedro, Ángel, oye. Señor, sí, es menos riesgoso que esté, por ejemplo, en un acueducto. Un minutito, don Gabriel, espere, para que me la autorretome ahí. Allá, vamos. Y ahora, un boletín de la gran cadena comercial. Dos personas murieron y tres resultaron heridas este miércoles al descarrilarse varios vagones de un tren cargados de caña en La Romana. El accidente sucedió en los rieles que cruzan la avenida Francisco Alberto Camaño de Ñó, próximo al sector de Sabica de la provincia oriental, donde fallecieron el operador de máquina y su ayudante, según confirmaron autoridades. Escucharon un boletín de la gran cadena comercial. Cuatro, cuatro de la tarde. Continuamos con Gabriel Castro, superintendente de valores. Se quedó en un concepto sobre riesgo o seguridad de los fondos de pensiones. El concepto que Gabriel le emitía, que yo le decía, sería bueno repetirlo. Por favor, licenciado. Yo digo que realmente los fondos de pensiones tienen que ser no solamente los fondos, todos los ahorros del país tienen que canalizarse a el desarrollo, a financiar el desarrollo del país. Y qué mejor que estos fondos estén invertidos en infraestructuras productivas. O sea, ¿qué le estamos creando? Le estamos creando riqueza a la ciudad, pero más aportante a los propios fondos. Porque si yo hago una actitud eléctrica o hago una carretera o hago un acueducto, ahí van a haber probablemente cientos o miles de empleos que van a ser aportantes a los propios fondos. Garantizamos el retorno a esos fondos, pero además le creamos esa riqueza a la sociedad. En los que han visitado Chile aquí y otros países, usted ve el letrero, esta carretera fue financiada con los fondos de trabajadores chilenos. O este proyecto de vivienda fue financiado con los fondos de trabajadores. ¿Pero el concepto de que es más riesgoso? No, 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 que yo digo que en términos económicos, en términos de la teoría económica, es menos riesgoso tú invertirlo en un bien, por ejemplo, el caso del agua, que ya es un bien escaso y todo el mundo sabe ya que el cambio climático es una realidad, invertir en agua sería una de las mejores inversiones que puede hacer esto. Con lo que tú señalabas, Ángel, invertir, por ejemplo, en Punta Catalina. El sector generador del país es el sector más rentable de economía en la República Dominicana. Y usted que siempre es más rentable que los bancos comerciales. Punta Catalina podría poner sus acciones en la bolsa. Así es. Sí, claro. Pero vamos a... Las acciones en la bolsa yo compro dos. Y yo una. Claro, claro. Y esa es la idea. Y esa es la idea porque con Punta Catalina ocurre algo que yo decía en el conversatorio con los señores periodistas. Y es que vamos entonces a quitar el mito si fue verdad que fue sobrevaluado. Porque va a haber una valoración de la empresa. ¿Qué le faltó? ¿Cuál es ese dato a Guerrero? Guerrero tiene que estar informado. Si invirtieron hipotéticamente 2.500 millones de dólares el día que se salga al mercado con las acciones van a salir a un precio. Exacto. Y entonces si de repente la empresa cuenta 3.500, 4.000 millones de dólares se acabó el discurso. Es por ahí que ando. Usted le dijo de peor forma. Usted dijo se van a quedar con la boca abierta todos los que se han puesto a decir. Con una funda negra en la cabeza que van a salir a un año. Me parece muy bien. Pero además pero no solamente por el tema de la valoración sino por el tema de la transparencia que no se participe en un mercado de valores hay que ser transparente de arriba abajo. Señor 4. ¿Usted está satisfecho con los fondos de inversiones en el mercado de valores? Sí, yo entiendo la dimensión la explicación los detalles que da don Gabriel. Perfecto. Él sabe que yo lo entiendo pero hay aspectos que yo todavía no comparto en República Dominicana. Cuando tú me dices que tomemos los fondos de pensiones para invertir en una obra de infraestructura que ciertamente genera un plus al desarrollo porque voy a hacer un acueducto en Santiago Rodríguez donde no hay capacidad de cobranza para repagar eso entonces yo no puedo permitir ¿cómo que no? Por ejemplo el principal producto turístico del país carece de un acueducto en Canabama ese es otro bueno pero obviamente porque ahí está todo el término no solamente lo que es y tú eres ingeniero Ángel ¿verdad? Tú no vas a ponderar solamente lo que se llama ingeniería la ingeniería de detalles sino también el análisis financiero porque nadie va a invertir si no hay un análisis financiero a profundidad y ver la rentabilidad y el remoto de la inversión entonces porque los fondos no están obligados es bueno que se sepa si mañana surge un proyecto de hacer un acueducto o una presa los fondos no están necesariamente obligados a invertir ahí es una decisión voluntaria ahora van a invertir en función de que ven que eso es un proyecto rentable y que cacha perfectamente con la necesidad de los fondos sobre todo con los plazos porque la necesidad de los fondos es a mediano y largo plazo igualmente que estos proyectos tienen un proceso de maduración y de retorno también de mediano y largo plazo como todas las inversiones señor Castro yo le pregunto discúlpame Luis José porque don Gabriel ha traído al escenario y habla de autofinanciamiento de las obras de infraestructura del propio estado y o gobierno con fondos que están ahí pululando y que son de aquí son nuestros de inversores de los fondos de pensiones que son parte nuestra es más rentable para un gobierno para un estado autofinanciarse entrando al marco del negocio de los valores con esos fondos que salir a buscar prestado como hacemos ahora bueno yo eso te lo respondo muy brevemente por favor el año a principio de este año el fondo hizo un informe que le recomendaba que vienen de 12 en pesos y no en dólares con eso te lo respondo y creo que hacia allá que va por la necesaria inversión y en eso de diversificar la plataforma de inversión de los fondos del mercado de valores eso es una aspiración o hay una propuesta hay una iniciativa encaminada en ese sentido sí claro es una iniciativa no solamente en el punto de vista de que lo haga el gobierno que lo encabece el gobierno que debe ser la locomotora de todo este proceso lo puede hacer el gobierno lo puede hacer también con una inversión con una app o sea una inversión público-privada lo puede hacer el sector privado también per se o sea si el gobierno decide mañana dar en concesión un acueducto el sector privado lo puede hacer ¿por qué no? puede ser una generadora puede ser un puerto yo creo que la parte de la de la educación hace mucha falta porque a nosotros nos ha pasado con el sistema de la seguridad social nos ha pasado con los fondos de pensiones nos ha pasado ahora con la superintendencia de valores que el público nosotros yo me incluyo desconocemos aquí hay gente que no sabe cuál es su fondo de pensiones no que lo tiene y no sabe que lo tiene que lo tiene y no sabe que lo tiene así es eso es muy importante esa parte que tú señalaste al principio mire nosotros estamos desarrollando una campaña publicitaria limitada el año que viene la vamos a profundizar y obviamente siempre contamos con la colaboración de medios como este para esos fines para ir educando a la población de hecho también tenemos un programa permanente de capacitación nosotros estamos haciendo tenemos acuerdos con varias universidades ahora vamos a hacer un acuerdo con la UAS para impartir diplomados sobre el mercado de valores en toda la geografía nacional aprovechando la infraestructura de la universidad para hacer eso en todo el país estamos yendo a los gremios empresariales a las asociaciones de desarrollo a los sindicatos a los sindicatos estamos yendo a todos claro esto es un proceso porque nosotros ahora que la supervivencia está tomando un nivel de desarrollo importante y está obteniendo con la nueva ley a propósito mayores recursos y esos recursos los vamos a destinar justamente a esa parte de educación y de conocimiento a la población de este importante nuevo instrumento que reitero y siempre lo digo va a ser el financiador de desarrollo del país en las próximas décadas Don Gabriel yo pensé los mil pesos que tú tienes ya te lo digo los 500 pesos que tú tienes los voy a llevar la pensión suya la liquidación suya en la 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 yo vi que el gobierno formalizó la construcción de una empresa estatal como la que maneja las el transporte la onza y también en la guagua en el metro en la parte ferroviaria también una empresa esas empresas no podrían no tiene sentido si no es orientada a llevarla a a a a que generen acciones y que yo pueda ser un inversionista de de una empresa de este tipo porque si no no tiene sentido por ejemplo las las empresas que se capitalizaron por ejemplo Ege Jaina Ege Estado y Fomper todo eso todo lo que genere flujo señores nosotros probamos un fideicomiso del Estado que es R de Vial donde se agruparon todos los peajes del país y se le aprobó 25 mil millones de pesos para la consecución de nuevos proyectos y para el mantenimiento de la estructura vial del país igual eso puede hacerse con las presas del país el país necesita nuevas presas el presidente Balaguer en eso tuvo una extraordinaria visión hay que invertir y yo reitero en el sector agua eso es una inversión estratégica del país así es y entonces justamente con los flujos que generan las presas el día de hoy pudiéramos aprobarle nuevas emisiones para que se hicieran nuevos proyectos de presas el país necesita de importantes empresas en el sector eléctrico lo que más gana son las idras ahí hay cuartos casi todos los otros piensas ahí hay mucho dinero generando a costo cero y cobrando como si fuera termoeléctrica y vendiendo como si fuera termoeléctrica ya esa inversión está ahí del Estado entonces eso puede servir de soporte de garantía como le decía ahorita para que se hagan nuevas emisiones y se hagan nuevas presas por ejemplo en el Cibao en el sur la presa de Chabón entonces esas son inversiones que el país necesita y evidentemente tenemos hoy día los recursos para financiar eso y tenemos el marco como yo lo recuerdo el marco normativo que permite la garantía eso no bajaría el endeudamiento no tener que no tener que ir a los mercados internacionales pero además doña Consuelo pudiéramos atraer grandes capitales de fuera yo decía un dato o daba un dato en el en el conversatorio de dominicanos solamente en Estados Unidos hay tres mil seiscientos millones de dólares depositados en bancos norteamericanos y porque entonces no le no preparamos emisiones especiales para esos dominicanos que puedan tener parte de esos recursos pero claro y van a tener mucho más beneficio mucho más renta creo que eso está ahí y además hoy día hay grandes información el problema es que esos dominicanos se están caevando y cayéndose a parazo no, no, no ya hay un país confiable pero además hay grandes grandes cantidades de capitales en el mundo buscando dónde invertir y qué bueno porque ya hoy día la información es globalizada y además esos capitales tienen más experiencia porque han invertido en otras jurisdicciones pero yo lo que quiero dejar es este mensaje primero agradecerle a ustedes y que este mercado llamamos al público general que invierta y que además va a ser un soporte fundamental para el desarrollo del país ahorro nacional se llama eso eso es interesante bueno Gabriel Castro súper interesante de valores muy bien muy bien una serie de informaciones muy valiosas posibilidad de inversión y de generar riqueza y los fondos valencianos que puedan potenciarse amigo nuestro brillante director de comunicaciones del gobierno dominicano y de muchísimas instituciones así es gracias gracias a ustedes gracias Gabriel que a mí fuera Mauricio gracias a todos gracias a todos